Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 14 al 18 de octubre. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter. Al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el aroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos. Vamos a brincar esta sección debido a que estamos de vacaciones esta semana y no sabemos qué ha sucedido en el mercado. No sabemos qué recortes o suspensiones han ocurrido. Lo mismo va para los aumentos de dividendos. Nuestro último update fue el viernes 4 de octubre lo cual les doy el disclaimer que posiblemente nos falten empresas en este vídeo ya que lo estamos haciendo con dos semanas de anticipación para poder cumplir con ustedes y estamos de vacaciones así que puede que alguna empresa haya decidido anunciar sus dividendos en el transcurso de esta semana. Hoy lunes el mercado permanecerá cerrado en celebración del día de Cristóbal Colón o Columbus Day como se le conoce acá en Estados Unidos. Aún así nos estarán pagando CVB Financial y Mondelez International. El martes realmente comenzamos con GFL Environmental, PNC Financial y Whatscope Inc entre otros nos pagarán 89 empresas entre ellas Ares Commercial Real Estate, Agree Realty, Acadia Realty, Apollo Commercial Real Estate, Avalon Bay Communities, Blackstone Mortgage, Cardinal Health, Cincinnati Financial, QSmart, DTE Energy, Ecolab, EPR Properties, Fifter Bancorp, Fulton Financial, Host Hotels and Resorts, Corn Ferry, Ladder Capital, LXP Industrial, Main Street Capital, Realty Income, Blue Owl Capital, Occidental Petroleum, Park Hotels and Resorts, Portland General, Republic Services, Safehold, Steelcase, Sonson Hotels Investors, Tempra, Stag Industrial, Trinity Capital, US Bancorp, Vermillion Energy y Senia Hotels and Resorts entre otros. El miércoles tenemos a AOG Resources, HB Fuller y Horizon Technology Finance entre otros. Nos estarán pagando Douglas Emmet, Global Netlist, Kite Realty Group y Veris Residential entre otros. El jueves tenemos más movimiento con Acuity Brands, Colgate Balmolive, GA Healthcare Technologies, Owens Corning, Patterson Companies, Penn Air y Williams Sonoma entre otros. Mientras esperamos pagos de COPT Defense Properties, Camden Property Trust, Diageo, Glacier Bancorp, Tootsie Row Industries y Ventas Inc. entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana fácil con Costa Mare, CVS, Eagle Bancorp y Graco Inc. y veremos pagos de American Healthcare Rate, Designer Brands, Hewlett Packard, Immersion, Lexington Fintech Holdings, Banco OZK y el dividendo especial de Transdink Group entre otros. Tenemos un pago para este domingo de parte de Excel Energy y con eso cerramos la semana. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, linda semana.